Hola, bienvenidos a nuestro talk show, versión Home Edition, tiempos de cuarentena. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar cómo cerrar compraventas en tiempos de cuarentena. Tiempo de cuarentena significa no poder salir, no poder hacer muchas cosas, entidades del gobierno cerradas, pero hay personas que han empezado a hacer transacciones, especialmente compraventas, y la cuarentena los agarró en el camino. En el caso de nosotros, ya hemos podido cerrar varias transacciones en estos tiempos, pero hay muchas personas que no saben qué hacer, cómo hacerlo. De repente, tú les puedes decir cómo pueden hacerlo a través de nuestra empresa, si no nos han utilizado como corredores, y cómo estamos haciendo nosotros para poder cerrarlo. Bueno, creo que lo primero que tenemos que dar a conocer es que todas estas cierres de transacciones las hemos hecho tomando en cuenta todas las medidas de seguridad que nos brinda y nos recomienda el Ministerio de Salud, y sobre todo cuidando la salud de nuestros clientes y la nuestra propia. Pero lo primordial en este tiempo de cuarentena, para seguir adelante con cierre de compraventas y muchos otros tipos de transacciones, es que hay que ir de la mano con la tecnología. Y como tú lo mencionas, justo cuando comienza la cuarentena oficial en Panamá, cuando nos indican que hay que quedarse en casa, ya teníamos varias transacciones andando y básicamente los clientes, muchos de los clientes se asustan porque se sintieron como atrapados y pienso que en su justa medida a todos nos pasó, pero en diferentes ramos de diferentes cosas. Pero gracias a la tecnología, pues hemos podido hacer el cierre de varias transacciones y ha sido muy fácil, te lo resumo. Gracias a Dios tenemos email. Gracias a Dios contamos con múltiples plataformas, email, sistemas avanzados. De hecho, si nos ponemos a sacar cuentas, desde hace mucho tiempo existe el ITAX, que es la plataforma que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos para todo lo que tiene que ver con pago de impuestos, tributos, declaraciones de renta, pago de impuestos de venda. Así como también el tema de registro público, que es una plataforma que desde hace mucho tiempo está en constante avance hacia el tema de la digitalización. Creo que ese proceso comenzó en octubre del 2014 y hoy por hoy es una realidad que a nosotros como compañía corredora nos ha permitido hacer el cierre de estas transacciones. Entonces, comenzamos, se le preparó al cliente todo el tema del contrato de promesa compra-venta y la compra-venta en sí. Eso fue redacción, correo va, correo viene, revisa el abogado del cliente, comprador, cliente vendedor. Ambas estuvieron de acuerdo. Ok, procedimos a hacer el refrendo de la minuta. Se aporta la minuta, se digitaliza y enviamos todo por correo electrónico que quiero agradecer públicamente a la notaría primera, en especial al licenciado Jacob Carrera, porque pues siempre ha estado como una mano amiga para apoyarnos porque a la hora que lo llamábamos, licenciado esto, licenciado lo otro, siempre ha tenido muy buena disposición y creo que esa es la actitud que se necesita en situaciones como esta. Todo lo manejamos vía correo electrónico, todas las revisiones, como ustedes saben, todas las notarías, bueno, las que se inscribieron en el plan, cuentan con un tema pues que si no han informado, igual podemos hacer otro talk show explicando mucho más acerca de la firma digital, se envió todo por correo electrónico. El escribiente realizó su trabajo, notaría nos notificó, el costo del papel notarial es tanto, se hizo la transferencia de dinero, hoy en día todo lo pagamos por banca de línea, se hizo la transferencia de dinero a notaría, notaría procedió a imprimir la documentación correspondiente y se hizo la cita para las partes tanto compradora y vendedora y cada una de estas partes acudió en la hora de salida que le corresponde de acuerdo a su número de cédula. Fue rápido, ya ambas partes habían leído más de dos o tres veces vía e-mail, como lo mencioné el documento, llegaron, acudieron, firmaron y notaría procede a protocolizar. Ahora bien, me van a preguntar, ¿y cómo se hace con el tema de los impuestos? Bueno, es que los impuestos siempre se han hecho desde una plataforma digital, desde el ITAX, elaboramos todo desde el ITAX y se le envió igual todo por correo electrónico al vendedor para que éste pudiera hacer el pago de los impuestos en la hora que le correspondía a su salida. Recordemos que si bien es cierto, las entidades públicas están trabajando con horarios limitados, pero ellos están trabajando. Y adicional, le preparamos al vendedor un checklist o un listado de cotejo explicándole qué era lo que tenía que hacer y muy detalladamente qué era lo que tenía que llevar para hacer la presentación de sus impuestos. Y a través de varias reuniones vía Zoom, le explicamos esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tiene que llevar, inclusive revisamos juntos, de esta manera es lo que tiene que llevar a la Dirección General de Ingresos. y fue, captaron los impuestos, realizó el pago con tarjeta de crédito y se aportó toda la documentación a la notaría. Esta documentación fue toda enviada, escaneada a la notaría. O sea que cuando el vendedor va y firma, él lleva la documentación que le correspondía. y cuando el comprador fue a la notaría a su hora de firma, llevó la documentación que le correspondía. De misma manera, se hizo el pago del tema de registro público de manera online, como corresponde. El notario ingresó la escritura y básicamente 10 días después, 11 días después, ya teníamos el cierre de la primera compra-venta a través de todas las plataformas y firma digital de registro público. Para nuestra dicha, la escritura salió sin errores, pero fue muy rápido, fue muy amigable. Tengo que reconocer que al principio, como todo cambio, sentí un poquito de temor, porque era la primera vez que hacíamos algo así, ¿no? Pero, pues, a partir de ahí ha sido mucho más fácil con las demás transacciones que hemos ido cerrando. Así que, para todos nuestros clientes, amigos, sí se puede. Sí se puede, lo hemos logrado. Las plataformas son muy amigables y también, pues, todas las entidades públicas donde para la obtención de pasisalvos, notarías y registro público, pues, han estado colaborando en pro del desarrollo de las actividades comerciales, ¿no? Ok. Para resumirles, lo importante es que quiero que sepan que si ustedes están en una transacción y esa transacción quedó, por decir, a medio camino, ustedes nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto les podemos hacer, ofrecerles nuestro servicio para cerrarles esa transacción. Si ustedes quieren vender la propiedad, necesitan estar seguros de cómo funciona, nosotros lo hemos hecho, salimos a las horas que nos corresponde, no estamos saliendo con salvoconductos, nada de esto. Lo importante es que la tecnología que está manejando el gobierno, que trató de hacer ese cambio a lo digital, hoy en día lo podemos hacer, nosotros tenemos la experiencia y les queremos ayudar. Así que ese es el tema de hoy para que las personas, pues, sepan que sí se puede y nosotros, pues, ya tenemos la práctica, tenemos el conocimiento y estamos ayudándole a cerrar a nuestros clientes las transacciones. Que aunque todo está detenido, esa parte del gobierno y las compraventas aún funciona. Sí, claro que funciona, porque si nos ponemos a ver, el Ministerio de Economía y Finanzas sigue funcionando, las notarías siguen funcionando, todas las entidades en horarios diferentes, básicamente, o como horas restringidas, Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y Dan sigue funcionando, Registro Público sigue funcionando, pero como todo se está manejando, básicamente, digital, a través de correo, a través de plataformas digitales, pues, básicamente, si tú, si hemos tenido que salir en esto, fue dos veces, a la firma de las partes y cuando el vendedor pagó los impuestos. Ya. O sea, en realidad no ha habido, ni siquiera puedo decir que andar en la calle. O sea, la plataforma es lo suficientemente amigable para que te permita consertar citas en específico sin arriesgar la salud de nadie. Eso es muy bueno. Ok. Así que, bueno, ya saben, si necesitan ayuda, con mucho gusto nos contactan y les dejamos nuestros teléfonos y nuestros correos al final del video. Coméntanos, Willion, ¿y en esta cuarentena qué hay de nuevo? Aunque pareciera que las cosas están difíciles, tal vez no hay cosas nuevas, nuevas, pero hay cosas nuevas dentro de las circunstancias. Ahorita mismo tenemos una empresa, un restaurante, comida japonesa, se llama Otoro. Ellos están ahorita mismo repartiendo toda su comida en delivery de lunes a viernes, así que, si las personas están deseosas de comer algo diferente y ya llevamos más de un mes en casa, de repente algunos estamos comiendo arroz, poroto o menús muy seguido quieren comer algo diferente, ya pues, ya yo hice mi compra, llamé, me mandaron, claro, hay una demanda alta, así que hay como tres compañías que están ofreciendo el servicio de delivery y ustedes pueden decir cuáles son, escogen la primera que te conteste y ahí vas a tener algo diferente para comer en casa. Bueno, yo creo que a mí me gustaría agregar como parte de algo nuevo y que por lo menos a mí me encanta, tengo que decir que me encanta, es que en esta cuarentena lo que abundan son los delivery y eso es muy bueno y ojalá que no solo sea por cuarentena y la circunstancia que se vive, pero yo creo que ese tipo de empresas de delivery llegaron para quedarse porque una cosa es la cuarentena y sabemos que luego va a venir un periodo de distanciamiento social que no sabemos cuánto tiempo va a durar y si hoy necesitas algo de una farmacia te lo traen a tu casa, si necesitas suplementos para vitamínicos o para hacer ejercicio te lo traen a tu casa, si necesitas legumbres te las llevan a tu casa, si quieres carne te las llevan a tu casa, entonces eso es un comportamiento que si bien es cierto en épocas de crisis, épocas de oportunidad y yo creo que ahí es donde ha salido a relucir esa oportunidad para muchas personas que están pues dedicándose a estos negocios y pues queremos felicitar a esas personas que han dado ese paso adelante y invitar a todas aquellas personas que tengan servicios o algún tipo de producto que se animen y lo hagan de la misma manera. Y en el cupón de la semana tenemos para ustedes lo siguiente. En el cupón de la semana está una empresa que se llama RISE Panama ellos son una agencia de mercadeo y dentro de sus servicios tienen un producto que es hacer 3D virtuales. Esa compañía nosotros la usamos para hacer los 3D de nuestra empresa porque las casas se les puede hacer el video donde el cliente llega lo mira lo observa y este tipo de 3D le puede funcionar para un restaurante para una venta de ropa cosmético lo que sea. Y ya te hago una pregunta y si yo lo que tengo es una torre de apartamentos. Si tienes una torre de apartamentos y tienes tres modelos de apartamentos es preferible hacerle un 3D a cada modelo porque de esa manera así como nosotros podemos mandarle la propiedad al cliente para que el cliente la explore en su casa. Y los otros tipos de negocios funcionan igual porque si tú cerraste vamos a decir tu tienda de vender ropa y se le hace un 3D la ropa va a estar guindando en su lugar y cada ropa se le puede hacer un video se le puede señalar hay tales medidas tales precios y la gente puede comprar desde la comodidad de su casa porque va a llegar el momento que las personas van a querer comprarse algo porque quieren hacer algo diferente. ¿Me explico? Así que la empresa Rise Panama les puede dar 10% de descuento en este tipo de servicio. Bueno, ya sabemos que este tipo de video es una herramienta perfecta en esta época de distanciamiento social así que si necesitan este tipo de servicios para ofrecerle más beneficios a sus clientes y adicional mantener sus ventas en esta época de cuarentena no duden en contactarnos. Así que gracias por ver nuestro video y recuerden que en Prestige Panama Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video síganos en nuestras redes sociales si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otro ¿Qué?